El responsable palestino para asuntos de las colonias y el muro, cargo que tiene el rango de ministro, Saeed Abu Ein, fue asesinado en una acción armada de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada. Un portavoz de la Autoridad Nacional Palestina informó que Abu Ein murió cuando participaba en un acto de plantación de olivos en la localidad de Turmuzaya, en un incidente armado en el que también participaron colonos y que, según dijeron, fuentes del ejército israelí, se encuentra bajo investigación. El incidente se registró en una parcela de tierras confiscadas a familias palestinas para la ampliación de un asentamiento judío colindante en medio de una importante presencia de tropas israelíes. De acuerdo con el relato de los testigos, los soldados, apoyados por la Policía de Fronteras Israelí, trataron de dispersar al centenar de personas que protestaban y participaban en un acto con gases lacrimógenos y disparos de bala de acero recubiertas de caucho. Abu Ein había sido designado hacía un mes como jefe del Comité de la Organización para la Liberación de Palestina para las colonias y el muro del Applehead y tenía el rango de ministro sin cartera. Previamente se había desempeñado como viceministro de Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina. ¡Gracias!